Mientras Xochitl Galvez, la oposición, la DEA y los Estados Unidos están haciendo una campaña de desprestigio en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de la Cuarta Transformación, el presidente no se anda con titubeos, ni con vueltas, ni mucho menos con payasadas. Mientras aquellos están distraídos en destruir la imagen del presidente López Obrador, cosa que hasta la fecha no han podido lograr, el presidente de México trabaja, el presidente de México chambea y les calla el hocico con puras acciones. Amigos, amigos, el que Estados Unidos esté últimamente atacando a México no es casualidad. Tantos años de entreguismo y ahora en una nueva elección presidencial, por supuesto que los beneficios los quisieran de regreso. Sin embargo, aunque tienen a su candidata actualmente allá en Nueva York dando la vuelta, es decir, la candidata del PRI Xochitl Galvez, y mientras ella ataca al presidente de México desde allá, difunde notas falsas que después fueron desmentidas por los mismos medios de comunicación que la redactaron, no los que difundieron, porque los que difundieron ni siquiera se han repetido ni poquito a pesar de que saben que es una noticia falsa. Mientras todos ellos están haciendo el ridículo, el presidente López Obrador avanza, señoras y señores, y sigue teniendo un brazo fuerte, apoyándose de los fuertes, sin la necesidad de un gobierno que quiere hacer un golpe en nuestro país. Piensa que todavía México es un patio trasero, pues ya no. El presidente de México, mientras aquellos se andan peleando con él, entrelaza, por supuesto, hace más fuerte las relaciones entre México con China y con Rusia. Una cosa que no le gustó bastante, para nada, ni a la oposición, ni mucho menos, ni mucho menos a la élite de los Estados Unidos. No es casualidad que la DEA le aviente tirre al presidente López Obrador mientras se estaba llevando a cabo una reunión entre el presidente López Obrador y el embajador de la reunión china. En una reunión con el embajador de China. Mire, vamos a ver, el presidente López Obrador da a conocer a través de sus redes sociales la visita del embajador chino, y justo cuando estaban en esta reunión, el mismo día se hizo el nado sincronizado, entre grupos de oposición, entre medios de comunicación, para tratar de decir que Andrés Manuel López Obrador recibió que dos millones de dólares y no sé qué tanto. Me da mucho gusto recibir al ciudadano embajador de la República Popular de China, señor Rom, que está aquí con nosotros. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar. Como pueden ver, es una persona joven y yo agregaría, muy inteligente y son muy buenas las relaciones que tenemos con el pueblo y con el gobierno de China. Estamos agradecidos por el apoyo que recibimos desde la pandemia. No se nos va a olvidar. Y ahora también nos están ayudando a conseguir enceres domésticos para damnificados de Acapulco y Coyuca y están cumpliendo puntualmente con todos los compromisos. Por eso me da mucho gusto recibirlo aquí en la oficina. Señor presidente, con mucho gusto le quiero entregar la mascota oficial del gobierno chino para el año de tragón que empieza el 10 de febrero. Es un símbolo de la buena suerte. De hecho, este tragón tiene el nombre de tragón de buena aventura. Deseamos a través de esto prosperidad, paz y también buena cosecha para México. Muchas gracias, embajador. Gracias. Y un saludo al presidente. Muchas gracias. Y desde luego un abrazo cariñoso al pueblo hermano de China. Muy amable. Ha sido declarado por los dos, por el presidente López Obrador que recibió a Shan Run, embajador de China en México, en donde incluso le entrega en agradecimiento y por supuesto en esta coordinación que se tiene entre los dos pueblos el dragón, ¿no? Este dragón en simbolismo, ¿no? Por parte de un cariño que hay entre los dos pueblos, pero ojo, señoras y señores, aquí está el momento de la reunión, la salida del embajador chino allá en Palacio Nacional. Y mire, por acá dicen, escribe Abraham Mendieta y justo el día que los bajos fondos del gobierno estadounidense atacan al gobierno mexicano, el presidente López Obrador se reúne por tres horas con el embajador chino. Todo es geopolítica. Y ojo, amigas y amigos, este mensajito que se dio a conocer por parte del presidente López Obrador no fue lo único que se habló, no fue lo único que se vio. Hubo una reunión de alrededor de tres horas en donde estuvieron presentes y por supuesto se habló del tema económico. Los celos, señoras y señores, ahora sí que como por ahí dirían los celotes salen caros. Y es que México tiene actualmente domado al dragón, valga la redundancia, y está en el top tres de inversión extranjera directa de China. Ah, caray, pues no que la inversión extranjera nunca iba a llegar, no dijeron los de la oposición que se iban a ir todos. Y cuando digo todos, no nada más me refiero a China, me refiero hasta los países más ultracapitalistas como Estados Unidos. ¿No andaban diciendo que el AMLO los espantó? Pues no, señoras y señores, México está en el top nueve a nivel mundial de inversión extranjera directa en todo el mundo, señoras y señores, en todo el mundo. Y con China, señoras y señores, México se pone, se posiciona como el top tres en inversión extranjera directa de este país. El país que actualmente tiene la batuta económica del mundo tiene el número tres a México. Pero ojo, vámonos con la potencia. Mire, por acá, Nacho Rodríguez le hizo una entrevista al embajador, al embajador ruso, Nikolai Sofinsky, en donde hablaron al respecto de las relaciones diplomáticas entre Rusia y México sobre todo lo que pasó en aquel conflicto con Ucrania, en donde pues la respuesta de México creo que a diferencia de muchos países fue bastante contundente. Vamos a verlo. Cuando está el conflicto entre Ucrania y Rusia, todos los países empiezan a decir vamos a cortar relaciones, vamos a evitar sanciones, empiezan a sancionar. Y bueno, mi obrador dice que está muy en desacuerdo obviamente con un conflicto armado cualquiera, pero que no iban a cortar relaciones. Se va a permitir que los rusos, por ejemplo, los aviones rusos llegaran a México, algo que en Europa se impidió. Y bueno, al final, pues nunca se cortó el trato comercial, el trato de aviaciones, la expedición de visas y todo eso. ¿Qué le comentaron? O sea, usted como yo también esto, o allá también en la casillería rusa. La postura de México sobre el conflicto, seguimos esta postura, el desarrollo de esta postura y entendemos que México otra vez tiene una presión muy grande de Washington en estos asuntos y la resistencia que demuestra el gobierno de México a esta presión causa respecto grande. Sí, nosotros entendemos que en algunos asuntos México condena a Rusia en estos asuntos, votando, por ejemplo, por las resoluciones en la ONU, pero lo que es más importante para nosotros es no la postura verbal, lo que es más importante es la continuación de nuestras relaciones económicas y desarrollamos estas relaciones. México no, junto a las sanciones antirusas, absolutamente, y está en contra de aplicación de sanciones de ese tipo que considera ilegales también con nosotros y desarrollamos proyectos concretos, concretos. Hoy día yo voy a recibir en la segunda parte del día una delegación de nuestro centro comercial federal con los dirigentes que lleguen aquí con proyectos concretos en la esfera de cooperación económica. ¿De qué proyectos son? Y mire, ahí está, fíjese, la cooperación económica que existe con dos potencias mundiales que no le piden nada al país del norte. México y Rusia se mantienen unidos por valores comunes, dijo el embajador ruso hace aproximadamente medio mes, hace como unos 15, 22 días, que fue cuando se llevaron a cabo los festejos de los 133 años de las relaciones diplomáticas entre México y Rusia. Recordemos que las relaciones diplomáticas entre estos dos países se han dado de manera muy hermanada, sobre todo cuando Rusia estaba pasando por un conflicto interno a principios del siglo XX, un conflicto muy parecido al que estaba pasando México justo en la etapa de la revolución mexicana, que por supuesto compartían los mismos valores, compartían los mismos los mismos ideales y que por supuesto llevaron a cabo una lucha a favor de las clases bajas, de los obreros, de los campesinos, ¿no? Y bueno, amigas, amigos, ¿usted qué opina? ¿Qué piensa? ¿México necesita andarle rogando a Estados Unidos para seguir siendo su patio trasero? Su opinión es importante y yo la leo en los comentarios, hasta acá dejo el video. Recuerde que nos ayuda bastante con su manita arriba, pero también cuando comparte este video. Yo me despido, mis amigos, mi nombre es Hector Rialpando, esto fue las noticias en caliente, ahí nos vemos en la siguiente. Hector Rialpando,